Con el fin de generar una actitud de excelencia en la atención al vecino, la Municipalidad de Magdalena del Mar efectuó una charla motivacional a los 120 integrantes del servicio de serenazgo. Preguntas como, ¿qué esperan encontrar los vecinos del distrito en la municipalidad? ¿Qué actitud y habilidades necesitamos para trabajar como serenos del distrito? ¿Y cómo hacer para brindar un mejor servicio a nuestros vecinos? Se resolvieron de manera didáctica a los asistentes. En ese sentido, miembros del serenazgo mencionaron cómo los motivan estas charlas. Excelente, excelente. Nos enseña a ser líderes, a ser mejores personas para así brindar una mejor atención a nuestros vecinos. Es una charla muy interesante ya que nos permite desarrollarnos como personas y hacer mejor nuestra labor, que es dar el estado de confianza a lo que es los contribuyentes acá en Magdalena. Y mejorar como personas, tener más emoción, más emotividad para nuestro trabajo. En el taller estuvo también el general Marco Miyashiro, gerente de Seguridad Ciudadana, quien brindó palabras de aliento a su personal. Los serenos de nuestro distrito deben mantener una excelente comunicación con los vecinos a quienes se les brinda el servicio de seguridad ciudadana. Serenazgo de Policía Municipal de Magdalena. ¿A dónde vamos? ¡Alcima! 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 ¡Aplausos para ustedes! ¡Aplausos para ustedes! ¡Aplausos para ustedes! Gracias.